La microdermabrasión, mediante puntas de diamante, es un tratamiento estético no invasivo de exfoliación mecánica de la piel. Actúa sobre las capas superficiales de la piel con la ventaja que no requiere productos químicos. Es un método eficaz para tratar imperfecciones superficiales de la piel localizadas principalmente en el rostro, pero también en manos, pies y espalda. Una sesión de microdermabrasión suele durar unos 20 minutos. El tratamiento está especialmente indicado para mejorar la apariencia de la piel, revitalizarla, reducir manchas, prepararla para aplicar activos tópicos, nutrientes y regeneradores. También está indicada para corregir líneas de expresión ligeras, cicatrices de acné, estrías, espinillas, pieles flácidas y reducir poros abiertos. El mecanismo es sencillo. Consiste en aplicar las puntas de diamante directamente sobre la piel limpia y seca. Las puntas de diamante desgastan la superficie de la piel mientras absorben los residuos. Este proceso permite remover las células muertas de la piel y acelerar la regeneración celular que, de forma natural, se acostumbra a producir cada 21 días. Además, ayuda a favorecer la producción de colágeno y elastina, promoviendo así la recuperación y el desarrollo de una piel saludable y de apariencia juvenil. Tal y como podemos ver, uno de los componentes más importantes del tratamiento es la punta diamantada. Las puntas deben tener un diseño adecuado para las distintas aplicaciones. La granulación y la forma redondeada son factores clave. Una vez finalizada la sesión, es muy importante hidratar la piel. Se recomienda aplicar un hidratante con protección solar para prevenir los rayos solares. Otro factor importante es la succión neumática que se realiza en el mango portapuntas. Los resultados de la microdermoabrasión con puntas de diamante se pueden apreciar desde la primera sesión. Para un resultado óptimo, se recomienda repetir el tratamiento entre 3 y 10 veces, según los resultados que se deseen obtener. Las sesiones deben realizarse una vez por semana o cada 15 días y pueden llevarse a cabo en cualquier momento del año. Una vez terminado el tratamiento, se aconseja realizar sesiones mensuales o bimestrales de mantenimiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!